Eres más bella en persona que por foto Y eso que en foto baby sabe que la parte es toda Tanto nos hablamos que ella me conoce más que yo a mí Yo no sé cómo pasó que terminamos en Miami Yo salía con alguien, tú también Yo tenía otros planes, tú también Yo tenía otra vida, tú también Pero nos atravesamos Te pido perdón Por haberme tardado Una eternidad En haberte encontrado Pero yo salía con alguien, tú también Yo tenía otros planes, tú también Pero no es tu nombre, bebé, lo llevo tatuado Los planes de Dios son perfectos ¿Quién soy yo? Páilé en contra de ellos No sé dónde han estado tus besos Lo he pasado, ya no importa eso Estoy borrando cuenta nueva y yo me olvido de todas las evas que buscaba cuando no estabas aquí Me besaste en un segundo y me sacaste de este mundo, solo tengo ojos para ti Nos queríamos divertir y encontrábamos aquí, algo diferente No quiero arraigarlo, no quiero arraigarlo, baby, por nada del mundo Algo me hizo click cuando me miraste y me volví a ti a mandarte mensaje Volveré a elegirte Volveré a elegirte ¿Qué sé lo que pase? Pero yo tu nombre, bebé, lo llevo tatuado Tengo todos los estilos, papi, ¿y cuál tú quieres?